Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Estamos en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, hasta la 1 de la tarde, a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo, el cambio del tiempo, del clima, fue realmente notorio. Un gran contraste de los calores agobiantes que tuvimos martes y miércoles con el descenso de temperatura notorio ayer en la tarde, luego el cielo totalmente cubierto, algunas lluvias, algo de viento, bueno, han caído más de 10 grados las temperaturas y tenemos también un pronóstico por delante bastante inestable a propósito de lo cual vamos a ver los datos del Inumet. Presenta Queso Artesano, el mejor queso rallado para disfrutar con tus comidas. Queso rallado artesano, elaborado con la más alta exigencia. 25 grados la temperatura máxima anunciada para este viernes, esta tarde noche tendremos cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas, vientos del sureste entre 20 y 30 kilómetros, con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas de la costa. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Bueno, nuboso, probables precipitaciones aisladas mañana de mañana, este sábado tendremos 16 grados de mínima y 22 de máxima, en la tarde noche estará nuboso, los vientos seguirán soplando del sureste y sur entre 10 y 40 kilómetros por hora. El domingo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada, 12 grados de mínima, 23 grados de máxima, vientos del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora para el este del país. Presentó Queso Rayado Artesano, el verdadero queso, rico y sabroso, es incomparable, fino en hebras para resaltar el sabor de tus comidas. Quiero agradecer muy especialmente porque realmente estoy sorprendido de la gran cantidad de mensajes que he recibido en este día. Hoy para mí es un día muy especial, porque más allá de que sea mi cumpleaños y que por eso he recibido tantos mensajes de saludo, todos los compañeros, por supuesto mi familia, que a la medianoche ya estaba pendiente del reloj para saludarme, pero hoy estoy cumpliendo 25 años aquí en Maldonado. El 23 de noviembre de 1993 fue cuando di mi primer paso aquí en los medios de comunicación, en Canal 7, por aquel entonces Cerro Pan de Azúcar, y bueno, hoy estoy cumpliendo mi primer cuarto de siglo en los medios de comunicación de manera ininterrumpida, lo que se imaginarán ustedes que para mí es realmente un honor, un orgullo, el haber podido permanecer en los medios, trabajando en importantes medios de comunicación del departamento de Maldonado, también algunos fuera de Maldonado, pero bueno, estos 25 años para mí, el 23 de noviembre, eternamente quedará marcado, además de porque es el día en el que llegué al mundo, porque fue cuando, además de conocer lo que es el trabajo de los medios de comunicación, lo que es la tarea de información, la tarea de comunicador, bueno, también el hecho de haber comenzado una nueva vida aquí en el departamento de Maldonado, la cual está absolutamente sólida, con un asiento bien importante, bueno, ya tuve a mi hijo, Fernandino, o sea que mis raíces están definitivamente echadas aquí en Maldonado, más allá de que tengo parte de mi corazón en Montevideo y parte de mi familia también en Montevideo, pero bueno, en este 23 de noviembre no quería dejar de compartir este apunte con ustedes de la celebración de mis 25 años en el departamento de Maldonado. Momento ahora, cuando pasaron 15 minutos de las 11 de la mañana, de repasar algunos titulares en Internet. Presenta Pedro Merla, artículos de limpieza ideal, productos resistentes de gran calidad. Pedro Merla es industria uruguaya y te ayuda en tu casa. El diario El Observador tiene en su portada la noticia en desarrollo que veíamos recién en el informativo y en el programa de Monte Carlo Televisión. Un hombre está trincherado en el barrio Góes e hirió a un policía. El tránsito está cortado. Es un hecho policial con toma de rehenes, situación tensa, que se vive en este populoso barrio de Montevideo. Bruno Méndez, jugador de la selección uruguaya, de la selección mayor, que tuvo sus apariciones frente a Brasil y frente a Francia en estos dos amistosos, capitán de la sub-20 de Uruguay. Bueno, le dijo Giroud, el número 9 de la selección francesa, le dijo, te esperamos en Europa. ¿Qué te parece que un jugador de la talla de Giroud, que fue además el que convirtió el gol de penal, dicho sea de paso, le diga a un jugador juvenil que está debutando en la selección, que lo esperan en Europa? Imagínate el incentivo, la gran motivación para Bruno Méndez, que lo veíamos ayer cuando llegó al aeropuerto Carrasco en las imágenes de televisión, como era saludado y abrazado por mucha gente por su notable tarea y el desempeño. Estuvo realmente a la altura de las circunstancias, pese a su inexperiencia en la selección mayor. Más titulares del observador, crecen las exportaciones a Cuba, similitudes y diferencias con Venezuela. La interpelación a COSE, una interpelación sobre Antel Arena que derivó en ANCAP y en CENDIC. Bueno, la Ministra de Industria, Carolina COSE, que compareció en la Comisión del Senado para dar explicaciones sobre el Antel Arena, este complejo que se construyó en el predio donde estaba el cilindro municipal y que ha generado polémicas de todo tipo, pelo y color, por el gasto que se duplicó en cuanto a lo que estaba previsto inicialmente, de 40 millones de dólares se gastaron 82 millones y más allá de que es un lugar de primera línea, de que es un centro de espectáculos de avanzada, vanguardista, con toda la tecnología, eso no lo puede negar nadie, que es un lugar absolutamente único en el Uruguay y no sé cuántos podrá haber en la región con este nivel que tiene el Antel Arena, eso es indiscutible. Pero está planteado en otros términos el debate de, primero, si los 40 millones de dólares iniciales que terminaron siendo 82, dice la Ministra, de ninguna manera fueron por errores de cálculo, bueno, por un encarecimiento de la mano de obra, de los materiales, de los fletes, el transporte, el combustible. Bueno, ayer era parte de las explicaciones que pretendían los senadores, la Ministra de Industria, que era Presidenta de Antel cuando se impulsó el Antel Arena, dijo que todas las empresas telefónicas estatales de América tienen un Arena, lo cual fue rebatido, entre otros, por el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, diciendo que eso era falso. Pero, de todas maneras, también fue abonado el debate de a ver si una empresa estatal de telecomunicaciones, que se dedica a la telefonía, tiene la obligación o tiene el cometido de hacer una construcción de esas características. También se había generado el debate de qué se podría haber hecho con esos 82 millones de dólares. Bueno, yo no sé si pasa por ahí el debate, porque, en definitiva, también se podrían haber hecho muchas cosas con otros dineros y con otras cosas. En definitiva, si nos ponemos a reasignar recursos gastados en otras cosas que se podrían haber gastado, estaríamos dando vuelta al país patas para arriba. Pero, en definitiva, la Ministra Cose ayer compareció en el Senado, dio las explicaciones, recibió el apoyo y la suficiencia por parte de los senadores oficialistas de que sus explicaciones eran satisfactorias. Y bueno, el tema quedó atrás. Pero, evidentemente, el tema derivó hacia ANCAP y hacia Sendik en este debate. La foto de Luisa Cuesta, tras su muerte, familiares rechazaron dichos de Mujica sobre la tortura. Mujica dijo que, en algunos casos, la única manera que había que aplicar la tortura. Si querés conocer la verdad, ah, la tortura es el mecanismo que no falla. Bueno, suena un poco gruesa, ¿no?, esa apreciación de un hombre que, además, fue torturado, que diga que, para obtener la verdad, ah, sí, hay que aplicar la tortura. Bueno, la verdad que el tema de la tortura, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, ni para saber la verdad, ni para que deje de saber la verdad. Lo que creo es que, bueno, Mujica tuvo una suerte de expresión de que, bueno, hay que saber la verdad en el caso de los detenidos desaparecidos. Y bueno, habrá que torturar, de repente, a los militares que tienen información y que no la quieren largar, que de repente por ahí vino la cosa. Pero, en definitiva, que un torturado hable del mecanismo de la tortura como que no cayó bien, incluso entre familiares de detenidos desaparecidos. Fíjate vos, si los familiares de detenidos desaparecidos que todavía tienen esa gran respuesta pendiente de qué pasó con sus seres queridos, consideran que es inapropiada la expresión del expresidente José Mujica, bueno, evidentemente no debe haber mucha gente que esté a favor de los dichos de Mujica, pero, en definitiva, en el núcleo de los familiares fue rechazado esta expresión del expresidente y ex senador. Más titulares del diario El Observador, volver a la copita de vino. La calle Pou quiere eliminar la tolerancia cero de alcohol en los conductores. ¿Se acuerdan ustedes que antes era hasta un 0,3 milígramos de alcohol en sangre? Luego se pasó al cero, tolerancia cero, es decir, que no podés tomar ni un sorbo, ni de vino, ni de cerveza, ni de whisky, ni de grapa, ni de coñac, nada, absolutamente nada. De champán, para los más glamorosos. Pero ahora la calle Pou, en el marco de la campaña electoral, dijo que evalúa, en caso de ser electo presidente de la República, volver a que se pueda, es decir, de alguna manera hacer un poco más flexible esa intolerancia que hay para la conducción respecto al consumo de alcohol. Bueno, esto será tema de debate, muchos estarán de acuerdo y muchos no. Cumplía prisión domiciliaria, pero robó un cajero y volvió a evitar la cárcel. ¿Sabés por qué? Porque usa muletas. Cayó una banda que suministraba drogas y armas a la barra brava de, yo lo amplié para que no nos quede incompleto, de Peñarol. Escuchas telefónicas y observación de un grupo de WhatsApp permitieron armar el organigrama de la banda criminal. Más títulos del diario El Observador. En este viernes el gobierno no tuvo una actitud prudente al postergar el ajuste fiscal. Entrevista a Arturo Porce Kansky. Ayer nosotros lo comentábamos en una entrevista con Jorge Díaz, que si bien no era el tema para el cual lo habíamos convocado, pero bueno, en el momento consideré que era de repente oportuno hacer el comentario. El ministro de Economía, Danilo Stori, que salió ayer en los medios, diciendo que estaban evaluando un aumento de tarifas lo más moderado posible para el próximo mes de enero. Me encanta que piensen en aumentos de tarifas moderados. Me encantaría que no pensaran en aumentos de tarifas. Pero digo, ¿y ahora y por qué moderan un aumento de tarifas en año electoral? Porque no quieren que el huascazo a la gente sea tan fuerte, no quieren que la gente se vuelva a recontraquemar y esto tenga consecuencias electorales y vaya en contra de los intereses proselitistas que puedan tener los políticos del oficialismo. Bueno, me parece que si las tarifas deben subir, si hay forma de atenuarlas, bueno, atenúenla todos los años, porque todos los primeros de enero nos desayunamos con aumento de las tarifas públicas. Esto ahora porque le toca al Frente Amplio estar en el gobierno. Capaz que el día de mañana el Partido Colorado está en el gobierno y hace lo mismo y le vamos a decir lo mismo. ¿Por qué atenúan un aumento de tarifas en año electoral? Lo mismo para el Partido Nacional, lo mismo para el Partido Independiente, para Asamblea Popular, cualquiera que gobierne, como que no sé hasta dónde está bien eso de en un año electoral esmerarse por tratar de que el impacto en el aumento de las tarifas no sea tan grande en la población que ya viene. Hace rato que viene rengueando, ¿no? Rengueando y pico, de las dos piernas venimos rengueando. Pero bueno, así están planteadas las cosas y según dice Arturo Porsekansky, dice que la postergación del ajuste fiscal no fue una actitud prudente por parte del gobierno. Historia del debut, otro jugador que debutó el zorrito, Matías Suárez, dice que a Neymar se le va la mano con la pisadita. Realmente es muy pizarrero el jugador brasileño, con ese entrevero de piernas que a veces le sale y a veces no, esos redondeos que hace de frente a la pelota para tratar de hacer comer el amagui al rival. Pero las pisaditas, las sobradas, esas jugadas de pizarrón, bueno, hace abuso el jugador brasileño, por eso le dan tanto palo, ¿no? Por eso vive en el suelo, porque dicen así, te hace el chistoso, bueno, pasa la pelota pero vos la quedás. Más titulares del Observador, Sendik habló sobre sus errores, el Ave María y la eternidad de los pecados. Bueno, Raúl Sendik que sigue a marcha camión como si nada pasara, ¿no? Dijo yo voy a ser candidato y está en plena actividad política en rumbo a lo que son las elecciones internas primero, las elecciones nacionales después, al frente de la lista 7-11, más allá de que, bueno, de la oposición ni que hablar, pero del frente amplio han sido muchos y variados los dirigentes de peso que le han sugerido, le han pedido a Sendik que dé un paso al costado, que esto puede ser nocivo para los intereses del frente amplio de alcanzar un cuarto gobierno nacional. Le están diciendo, che, nos vas a estropear nuestra meta que es llegar al cuarto gobierno, ¿por qué no das un paso al costado? ¿Por qué no te retirás, pensás? Bueno, después vemos a ver qué se puede hacer. O sea, oídos sordos total del ex vicepresidente de la República ante las recomendaciones y las advertencias de sus propios compañeros de partido de que su presencia puede generar un efecto nocivo, un efecto de alguna manera pernicioso para lo que son los intereses del frente amplio de alcanzar el cuarto gobierno nacional de manera consecutiva. Black Friday, qué locura con este viernes negro, la gente se vuelve loca, yo creo que empeñan hasta lo que no tienen por ir, claro, vos ves las ofertas y decís, pero salgo corriendo, o sea, hay ofertas que son realmente insólitas, pero Black Friday, aquí están los sitios web para saber si un producto está realmente más barato. Paro de profesores afecta las clases en liceos públicos. Otra vez, pero ¿sabés una cosa? Los docentes resolvieron suspender las actividades educativas para definir la planilla de 2019. Sí, sí, como lo escuchás. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, ADES, resolvió suspender sus actividades en todos los liceos públicos de Montevideo por 24 horas durante la jornada de este viernes 23 de noviembre. Instamos a reunirse, instamos a los, será colegas o profesores, a reunirse en la mañana para discutir la planillidad 2019. Esto dice el comunicado emitido por el gremio. Vamos a discutir la planillidad. Nunca había escuchado la planillidad. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez planillidad? No, acá todos me dicen que no. Pero además, dejar a todos los estudiantes de Montevideo sin clases porque se reúnen para organizar el año que viene. O sea, este año fue un descontrol y les quitan las clases a los estudiantes en el final del año cuando de repente hay parciales, hay escritos que pueden definir el exonerar una materia o irse a examen que de repente para los estudiantes es importante el tener más días de clase pero hay que armar la planillidad para el año que viene. O sea, vamos a llenar papeles y planillas y los chiquilines, no sé, que jueguen a la bolita o al tejo. Parece poco serio. Más allá de que sea una tarea que deban hacer los docentes, bueno, pero no pueden quitarle un día de clase a los alumnos para hacer esto. ¿Por qué no lo hacen un sábado o un domingo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuándo terminan las clases? Porque lo que es a partir de tercer año de liceo, cuarto, quinto y sexto, ya están terminando, en algunos liceos ya terminaron. Primero, segundo y tercero están terminando la semana que viene. ¿Cuál es la urgencia de armar la planillidad? ¿O quieren tener todo un diciembre liberado? Se me ocurre que muchos profesores van a tener que integrar mesas de exámenes. Es decir, no entiendo mucho esto de vamos a sacarlos un día de clase porque así nos vamos a hacer la planillidad. Es como que nosotros digamos, no, hoy no hay la mañana del 11 porque vamos a programar el guión del lunes. No tiene sentido, yo no le veo mucho sentido. Quiero dejar por fuera a todos los demás. O sea, es una opinión mía que la manifiesto y que probablemente concuerde con muchos de ustedes, pero la verdad que no me cierran, no le encuentro justificación. ¿Quiénes son los caudillos de la reñaga en el interior luego del divorcio con los intendentes? La pérdida de dirigentes fuera de Montevideo no le preocupa porque dice o se dice un candidato del interior. ¿Qué pasará en la interna del Partido Nacional? Bueno, la reñaga no le importa que ha perdido caudillos porque considera que es un candidato del interior. Bueno, considera que el interior lo va a salvar a la reñaga. Veremos después de la elección interna a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo comprar en este Black Friday sin filas y desde Uruguay, bueno, aquí algunos piques para estar al tanto de esta fiebre de la compra. Quería compartir una información, bueno, nacional que perdió 4 a 1 contra Fénix en el Parque Central, un partido amistoso, bueno, un nacional de capa caída, ¿no? Después de que tuvo la posibilidad de ser campeón uruguayo, quedarse con la anual, un par de traspiés, bueno, lo dejaron con las manos vacías y se me ocurre que no estarían con el mejor ánimo, además para jugar un amistoso después que terminó el campeonato con Fénix. No sé cuál era el objetivo, pero bueno, nacional cayó 4 a 1 frente al equipo de Fénix. ¿Qué tan cierto es que Boca es el equipo del pueblo y River de la elite? Boca, se dice, es el equipo de los trabajadores, de lo popular, y River, el de los empresarios, de la elegancia, de la compostura. Bueno, lo mismo se decía de Peñarol y de Nacional, ¿no? Que Peñarol es el de los trabajadores nacionales, el de los empresarios, yo no sé hasta dónde, porque en Peñarol hay empresarios y en Nacional hay trabajadores. O sea, me parece que es un estigma un tanto absurdo, y además los hinchas vibran de igual forma más allá de lo que hagan. Fernando Alonso corre su última carrera de Fórmula 1, el piloto asturiano que se despide de la categoría reina del automovilismo en el Gran Premio de este fin de semana. Así tembló la bombonera en la práctica de Boca, impresionante, ¿no? El estadio de Boca que parecía realmente más lleno que el otro día en la primer final de la Libertadores, dándole aliento a un equipo que la tiene difícil, porque si no supo quedarse con el triunfo en la bombonera, con todo el estadio a su favor, ya que no había hinchas de River, va a ser difícil, no imposible, pero difícil que pueda obtener un resultado positivo en el estadio Monumental, repleto de hinchas de River, y además con una eventual definición por penales también en el Monumental. Pero los partidos hay que jugarlos. Vamos a cerrar los títulos del Observador. El campeón de la Copa Libertadores embolsará más de 10 millones de dólares por obtener este título. Vamos a Radio Montecarlo. Tenemos al móvil, perdón, tenemos al móvil que ya Laura Fernández me había avisado que teníamos a Marcela González con Marcelo Biurrum allí. Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Disculpas por estos minutos de demora. Adelante. En esta mañana, muy gris en Maldonado. Y te voy a perdonar, Marcelo, porque hoy es tu cumple. Que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, Marcelo, que los cumplas, feliz. Ahora yo digo, o sea, espero, ¿me pusieron música de fondo o algo? O hice el papelón sola. No. ¡Feliz cumple, Marce! Gracias, gracias, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo nada de tiempo para tirarte acá si no te tiraba acá, bueno. Escuchá una cosa, además de ser un gran día especial, porque esto cumple, y no vamos a decir tu edad, pero la verdad estás hecho un pibe. Yo no sé cómo hacés realmente para mantenerte así, de ver, es tener una vida saludable, salís a correr cuando, viste cuando hablamos de deporte que dicen, Marce, que te invitan a correr y esto y lo otro, harás mucho deporte. Marce, feliz cumple, que pases divino, bueno, trabajando como nos gusta a nosotros y después que pases con tu familia, que seguramente la vas a pasar muy linda. Así que, mis deseos de feliz cumpleaños de todos nuestros compañeros del canal. Además, vos sabés que yo soy olvidadiza, mirá, mirá si me olvido tu cumple, me muero. Bueno, Marce, estamos acá y mirá, esto es una buena oportunidad para todas las personas. Estamos en el shopping, está, como vos lo ves, el día espantoso, está gris, hace frío, ayer 30 grados, Marce, y hoy tenemos cuánto, no me acuerdo, después de mi canto hermoso que te acabo de hacer, me olvidé de la temperatura, pero unos 20 grados aproximadamente, y está lloviznando en la capital departamental y en Punta del Este. Nosotros, con el serión, birrum, ¿está bien, Marcelo? No. Ahí va, porque ahora tengo que decir, Marcelo, no, birrum. Un birrum, un birrum lo voy a tomar hoy, pienso. Una birrum. No, es birrum. 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 Ahí va, ya lo voy a aprender, ya lo voy a aprender. Bueno, es viernes, es tu cumple, así que estamos todos con el ánimo lindo, y además estamos en Punta Shopping, que es el Black Friday, pero estamos acá por dos motivos. Primero, para ver cómo está todo acá, y segundo, una gran preinauguración de una tienda muy importante de ropa, una tienda, una marca brasileña que tiene años de historia, y que llega a Uruguay, se instala a Uruguay, y se instala también en Punta del Este. Así que en un ratito nada más las vamos a descubrir juntos, si te parece. Impecable, Marcela, muchas gracias. Cuidado porque vos, en la puerta de un shopping, en un Black Friday, y con esa energía que tenés, puede ser el acabose de un matrimonio recién inaugurado. Así que, por favor, cuidado con las tarjetas, Marcela. Cuidado con... No, no me da que yo te compré. Les dije... Mentira. No, 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 les dije, no voy a traer la cartera, no voy a traer la cartera porque soy un penal, y dije, no voy a traer la cartera. Pero vos sabés que la traje. No lo pude evitar. No lo pude evitar. No lo pude evitar. Así que, tienda nueva, Renner conmigo. Estoy al aire, estoy al aire. Me llamás a la cartera. No, 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 que no me digan nada. ¿Te estás llamando para tu cumple? ¿Cómo? ¿Te estás llamando para tu cumple? Me estás llamando para mi cumple. Escuchá, ¿sabés qué se me ocurrió? Buena idea, eh. Aprovechá el Black Friday, hacerme un regalo. Marcela, gastate unos morlacos. Obvio. Mandate el gesto. ¿Qué te regaló algo? Nadie te regaló nada, Marce, no te preocupes, yo te voy a regalar algo. Bueno, dale, dale, Marcela. Y ahí digo, por eso tuve que gastar. Sí. Después te tiro por interno mis talles de camisa, de pantalón, mi número de zapato y, bueno, ¿cuáles son los perfumes que me gustan? Dale, dale, genial, hacemos eso. Marce, muchas gracias por esta primera intervención. Estaremos contigo más tarde, en un rato, más bien, para que nos cuentes algo más desde exteriores, si te parece. Dale, así será yo, Marce. Hasta luego, me voy yendo porque me están esperando en el shopping. Ay, qué peligro. Uy, se abrió esta puerta automática. Turún, turún, turún. Para, Marce, no tengo retorno. Uy, se me cortó el retorno, se me cortó el retorno. Chau, gente. Ah, no, dice tire, no empuje. No, no. Más rayada que una bandeja fainada, pero con toda la energía, siempre con buena onda, Marcela González, en cada móvil de la mañana del 11, el shopping tiembla, porque habrán visto y se habrá corrido la voz por los altoparlantes, atención, entró Marcela González de Canal 11, todos van a estar atentos, porque Marcela arrasa con todo, igual, después no sé cómo pagará, ¿no? La tarjeta quedará clavada por varios meses, pero Marcela, que es, le encantan las compras, le encanta ir de shopping, imaginate, hoy en el shopping y en el Black Friday, que el shopping de Punta del Este tiene cantidades locales con ofertas imperdibles, bueno, va a tener que contratar un flete para traerse todo. Vamos a volver con la lectura de los portales, vamos a Radio Monte Carlo, también se hace eco de esta noticia en desarrollo, un atrincherado en Goestras, allanamiento de la policía, un policía se encuentra herido, aunque fuera de peligro, y el tránsito está cortado en la zona, según las primeras informaciones aportadas por el Ministerio del Interior. Inician campañas sobre el uso del celular y siniestralidad, la Intendencia de Montevideo inició una campaña de promoción de una conducción segura en el tránsito, que busca concientizar sobre el uso del celular y la siniestralidad. Atender el tránsito, no el celular. ¿Yo sabés lo que haría? Acá lo mismo que en todo, ¿no? O sea, salir a controlar, poner inspectores en la calle, que, entre otras cosas, controlen la gente que va hablando por celular. O sea, yo cuando voy en el auto, o cuando de repente me tomo un bondi, yo miro cantidad de automovilistas que van hablando por teléfono, gente en la moto. ¿Cómo hacen los que van en moto para ir manejando y leyendo los mensajes de texto? He visto gente que va en moto y que larga, de repente va a cierta velocidad, larga el manubrio, el volante, el manillar, como se llame, y contesta mensajes. El otro día lo vi, manoteé el teléfono para sacar una foto, pero no me dio tiempo. Bueno, lo mismo podrían ver los inspectores. Y en caso de que te vea hablando por teléfono, bueno, no sé, 10.000 pesos de multa. Te puedo asegurar de que esa persona no habla más por teléfono cuando maneje, porque parecería que las campañas de concientización, que hay algunas realmente muy fuertes, muy elocuentes, que son reales, de gente que ha tenido accidentes brutales, que ha quedado mutilada para toda la vida, gente que ha perdido la vida por mandar un mensaje, por hablar por teléfono, y por hacer, bueno, cantidad de cosas que no se deben hacer cuando manejamos. Por favor, seamos conscientes. Entramos en una época del año en la que todos estamos recontralocos, apurados, ansiosos, nerviosos, preocupados, eufóricos, tristes, en fin. Se conjugan una cantidad de emociones que son muy intensas y que pueden ser letales a la hora del tránsito. Así que, por favor, seamos prudentes, seamos cuidadosos. Pensemos que en una imprudencia de nosotros podemos lastimar a alguien que puede ser desconocido o puede ser conocido, puede ser alguien de nuestra familia. Nos puede pasar algo a nosotros, o sea, seamos responsables y seamos conscientes más allá de las campañas que hace, en este caso, la Intendencia de Montevideo, que parecería que no surta efecto en la gente, parecería que somos hijos del rigor. Nos tienen que acalambrar con las multas que nos pongan para, por lo menos, para no tener que pagar tanta plata, seamos conscientes y, en este caso, no hablemos por teléfono cuando manejamos. Más titulares de Radio Montecarlo condenaron a un hombre que estafaba alquilando viviendas a través de las redes sociales. Un hombre de 42 años de edad fue condenado por reiterados delitos de estafa a la pena de seis meses de prisión en el departamento de San José. Políticos, periodistas y artistas piden en Internet no se asile a Alán García. Políticos, artistas y periodistas peruanos lanzaron una campaña que solicita a nuestro país que rechace el pedido de asilo presentado por el expresidente Alán García, mientras es investigado en un presunto caso de corrupción. En otros titulares de Montecarlo, la calle Pou prometió que si llega al gobierno combatirá bocas de pasta base. El precandidato del Partido Nacional prometió que si gana las elecciones saldrá a combatir todas las bocas de pasta base. Cuidado con las promesas así, que suenan como ¡Uy, qué notable la calle Pou! ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo las va a controlar? Porque para eso va a tener que modificar algunas cosas. O sea, la gente está desesperada, ¿no? En el sentido de que ojalá que se cierren las bocas de venta de pasta base y de otras drogas. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Cuidado con el discurso fácil, con aquella cosa que de pronto nos endulza los oídos. Si soy presidente voy a combatir las bocas de pasta base. Bueno, combatirlas está combatiendo el gobierno actual también. El tema son los resultados. ¿Cómo va a ser, senador, la calle Pou, para terminar con las bocas de venta de pasta base? Tuvimos la posibilidad de entrevistarlo una vez a la calle Pou, que todavía vino y medio que nos rezongó. Bueno, yo tengo palabras, yo cumplí, vine especialmente para ustedes. O sea, está bien, senador, pero es de alguna manera su obligación, ¿no? O sea, usted si quiere ser presidente de la República, tiene que hablar con la gente, tiene que ir a los medios, tiene que aceptar entrevistas, tiene que responder cualquier tipo de pregunta. Nosotros aquí en la mañana del 11, una vez lo tuvimos, una sola vez. Y en 20 minutos, obviamente, no nos da para hablar absolutamente nada. O sea, nos gustaría que el senador la calle Pou viniera aquí a exponer cuáles son sus propuestas, cuáles son sus planes de gobierno, y ahí haremos las preguntas pertinentes, sobre todo el cómo. Porque el aumentar los salarios, el generar fuentes de trabajo, el aumentar la capacidad contributiva, bueno, una cantidad de cosas que de repente los uruguayos queremos que bajen las tarifas públicas, que la canasta básica no sea tan cara, que el transporte sea más barato, que baje el precio de la nafta. Está buenísimo, qué notable. El tema es cómo vas a hacer para hacerlo. Porque yo te puedo decir a vos, yo voy a bajar el precio de la nafta, vas a ver. Pero explícame cómo. Porque de repente yo te voto porque me dijiste que ibas a bajar el precio de la nafta. Pero resulta que llegás a presidente y no podés bajar el precio de la nafta porque el dólar, porque el barril de petróleo, porque los países árabes, porque la OPEP. Entonces me llenás de excusas para justificar lo que me dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Entonces el tema no es discursos proselitistas, de pronto en algunos casos demagógicos. El tema es decir cómo lo van a hacer, porque de esa manera, o sea, si yo te doy un voto, vos tenés que cumplir lo que me dijiste que ibas a cumplir. El tema es cómo lo vas a hacer, ¿no? Esto es totalmente apartidario. Esto es válido para todos los dirigentes políticos, en este caso con el titular de la calle Pou, que prometió, prometió, que si gana las elecciones saldrá a combatir todas las bocas de venta de pasta base. Cose, ministra de Industria, sostuvo que Antel construyó una arena porque compite con multinacionales. Si nos sorprende que Antel tenga una arena, también nos debería sorprender recurrir a Uber para trasladarnos, sostuvo la ministra Carolina Cose. Bueno, estoy tratando de entender la comparación Antel Arena y Uber. ¿Qué tienen que ver? Sí, son multinacionales, pero como el Antel Arena es una multinacional, no, Antel Arena compite con multinacionales. Uber sí es una multinacional, pero gastar 82 millones de dólares en Antel Arena o regular una aplicación como Uber. Pará, sigo buscando la conexión, ¿no? Bueno, voy a seguir con los titulares y después vuelvo a ver si logro entender lo que quiso decir la ministra. Encontraron el celular del joven herido de arma blanca en Rivera, titular Radio Monte Carlo. La investigación del caso continúa tras el apuñalamiento de un adolescente de 17 años por parte de una mujer de 50. En las últimas horas fue encontrado el celular del joven. Sendik no se presentará al Senado si lo define el plenario del Frente Amplio. Bueno, también dijo que si el Tribunal de Ética Política fallaba en su contra, él se retiraba. El Tribunal de Ética Política fue lapidario, pero Sendik desautorizó, desacreditó el fallo del propio Tribunal de Ética, así que también. Bueno, recién desigamos para la calle POU, ahora lo decimos para Sendik. Sendik, ¿cómo hacemos para creerle? Porque usted dijo una cosa y después hizo la otra. Ahora, ¿cómo hacemos para creerle que si el plenario del FA dice que usted no debe ir al Senado, usted no irá? Si ya todos los dirigentes prácticamente más importantes del Frente Amplio le pidieron que diera un paso al costado y usted no lo dio. El ex vicepresidente Raúl Sendik dijo que no encabezará la lista por el Senado si así lo define el plenario del Frente Amplio tras las declaraciones de Topolansky. Bueno, Topolansky fue una de las que le pidió a Sendik que tranquilo, que dé un paso al costado porque les puede estropear la torta de cumpleaños. Restablecerán servicio de tren entre Paso de los Toros y Rivera. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas inaugurará el próximo 18 de diciembre el tramo de vías férreas que conecta las ciudades de Paso de los Toros con Rivera. El diario La Nación, guía interactiva del G20, ¿qué líderes participarán de la cumbre y qué temas los enfrentan? La semana que viene, Buenos Aires recibirá a Trump, Putin y May, entre otros, ¿con qué objetivos llegan y cuál es su vínculo con la Argentina? Bueno, aquí tenemos la imagen de Putin, aquí tenemos la imagen de Teresa May, primer ministra británica, Angela Merkel de Alemania, Mauricio Macri de Argentina, acá tenemos a Donald Trump, tenemos a Nicolás Sarkozy, tenemos al presidente de China y este que no sé quién es, pero bueno, no importa, ahí adentro debe decir quién es. A ver, la reventa en la superfinal, secuestran 250 entradas e investigan si son truchas. Por la sudestada, se inundó toda la zona costera de Quilmes, dice el diario La Nación. Por su parte, Clarín habla de los cuadernos de las coimas, el último detenido negó haber lavado dinero de Néstor Kirchner y dijo que no fue un balijero K. Ante los fiscales Stornelli y Rívolo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, sostuvo que la relación con el expresidente solo era institucional. Los gremios quieren la conciliación obligatoria y negociar, esto tiene que ver con aerolíneas, reclamo por paritarias, pese al paro, hay actividad en algunos bancos oficiales, un informe a medida de Macri, la economía repunta en marzo, cumbre del G-20, comenzaron a llegar a la Argentina aviones militares de Estados Unidos. ¿Y a Uruguay ya vino alguno? Daniel Bellini, liberan al Rey de la Noche, condenado por asesinar a su mujer, un freno a la reventa, secuestraron entradas para la superfinal y le apuntan a la barra de River. Delitos sexuales, como cayó el violador serial más buscado del país, y sale un millón de dólares, el argentino que diseñó una joya, el McLaren Senna. ¿Qué te parece? Un palito verde con esta joya, McLaren Senna, en torno a la marca de Fórmula 1 y también al gran piloto brasileño fallecido en un accidente el primero de mayo de 1991, creo que fue, sí, 1991. Estoy en la duda del año, pero me acuerdo que fue un primero de mayo. Con esto cerramos la lectura de los titulares en la mañana del 11. Presentó Pedro Merla, la empresa uruguaya de artículos de limpieza. Todo lo que necesitas para la mejor limpieza lo tiene Pedro Merla. Vamos a repasar la cotización de las principales monedas en el mercado financiero local. Presenta Maudi Sociedad Anónima, venta de material eléctrico y artículos de iluminación. Maudi Sociedad Anónima, más de 50 años de experiencia y servicio. Dólar en pizarras, 31 pesos con 68 en la compra, 33 con 08 en la venta. Dólar y brow, 32 con 06, 32 con 70. El euro, 35 con 26, 38 con 81. El peso argentino, 0,61 y 1,21. El real, 7,91 y 8,91. Y la unidad indexada, 4 con 0,112. Presentó Maudi Sociedad Anónima, la mejor atención y asesoramiento para electricistas e instaladores. Maudi Sociedad Anónima, profesionales del mercado eléctrico. Muchísimas gracias. Esta tablet está repleta de mensajes, de saludos de ustedes. Muchísimas gracias. Tengo más de 50 mensajes aquí. Voy a intentar irlos leyendo durante el programa, aunque, bueno, con los invitados y un programa intenso que tenemos hoy va a ser bastante difícil, pero quiero agradecerles de corazón todas las palabras de cariño, de reconocimiento, de respeto, de gratitud. Realmente me enorgullece, me hace sentir muy feliz y me reconforta el saber que de alguna manera el trabajo que uno hace con tanto esfuerzo y responsabilidad, en la coincidencia o en la disidencia, esto es una cuestión abierta y son parte de las reglas del juego, siempre construimos una relación muy linda, una interacción muy interesante que a lo largo de estos 25 años me ha permitido ir creciendo desde el punto de vista profesional y personal. Muchas gracias de corazón a todos los que me han mandado mensajes a través del WhatsApp del canal, a mi teléfono personal, quienes han llamado aquí al canal, bueno, realmente me hacen muy feliz en este día. La pausa y ya volvemos.